¿Qué onda raza? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra del New York City. Deja tu like si crees que los tigres avanzarán hasta la siguiente ronda de la semifinal. El día de hoy les vengo a hablar acerca de los horarios, acerca de la transmisión y acerca de cómo es que llegue el equipo de tigres previo a este gran partido. Así que no te despegues y quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF continúan. Y en esta ocasión el equipo de tigres viajó a New York para enfrentar al equipo de New York City. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de New York quien avanzó fácilmente a esta instancia después de vencer fácilmente al San Carlos de Costa Rica. Por otra parte amigos, como recordaremos, el equipo de tigres la tuvo bastante difícil y sufrida después de que le ganara a la alianza en los últimos minutos. Con gol de Nahuel Guzmán. Así es raza, después de esa sufrida victoria, el equipo de tigres buscará plantearse de una mejor forma y afianzar el partido de ida para regresar a casa con un buen resultado y asegurar el pase a las semifinales. Cracks, el partido entre New York City y tigres podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2, también por la señal en vivo de 2DN y también puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A partir de las 18 horas, hora del tiempo del centro de México. Gente, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides likearlo, comentarlo y nos vemos por un próximo video. Chao.